Vamos con una noticia internacional porque hay pito en México, señores. Cristian Chávez, el ex-RBD, está siendo acusado de ser portador del VIH. Sí, supuestamente tiene SIDA y a su vez habría contagiado a un escort. Este escort está indignado y ya le puso una demanda porque lo quiere ver en la cárcel. Usted está viendo ahí en pantalla, el que está viendo a la derecha es el que fue el marido de Cristian, que ya no está, y también se separaron. Ahora, han salido a relucir muchas cosas, se ha estampado una olla de grillos, ¿por qué? Porque la revista TV Notas de México le ha preguntado, le ha investigado más acerca a este escort de cómo así fue a dar con Cristian. Hay otra fotografía donde dice TV Notas y ahí está, mira. Esa fotografía es cuando el escort iba a la casa de Cristian Chávez a esos encuentros clandestinos. Y dice que al principio era con todos los cuidados de la ley, pero a medida que fue pasando el tiempo, Cristian le habría dicho que se lo haga sin condón. Y es allí donde supuestamente el que usted está viendo a la izquierda resultó contagiado. Han pasado cinco años y ese señor dice que está viviendo una pesadilla en su vida porque dice que el ex-RBD es quien lo contagió. Bueno, es de conocimiento público la situación de la salud del artista. Ya hace algunos años se hizo público su condición en cuanto a la enfermedad VIH. ¿Tiene bien hecho SIDA? Ajá, pero él dice que él no tiene. El que tiene es el que fue el marido, que se llama Mike, por si acaso. Bueno, ya. Pero habría que ver las demás condiciones de cómo se dio la situación. Hay que ver si él sabía que esta persona era portadora del virus y por eso, porque estaba en su seguridad, mantuvieron la relación sexual y esto permitió que él ahora tenga la enfermedad. Hay que ver todas esas cosas para que él pueda también plantear la demanda. Creería yo que son cosas que tienen que quedar un poquito más claras para hasta nosotros mismos entender en base a qué él está haciendo la denuncia porque es visto por irresponsabilidad propia. Porque el hecho de que tú ya tengas relaciones sexuales sin protegerte y más aún, cuando no es una relación sentimental, no es una relación seria, obviamente tienes que tener temor a que puedan darse este tipo de resultados. Yo sí creo que es un tema muy de responsabilidad personal sabiendo que iba a hacer un trabajo, porque eres Corp, que estaba contratado para servicios sexuales y que él no se haya protegido. O sea, a ver, esto es un riesgo que lo puede tener él o cualquier persona que decida tener relaciones sexuales sin protección. Porque desde el momento en que tú decides tener relaciones sexuales sin protegerte, tú te arriesgas. Como mujeres a quedar embarazadas, no puedo después de mandar decir ¡Ay, me dejaste embarazada! ¡Me preñaste! ¡Me preñaste! ¿Por qué carajo yo no me cuidé? O sea, es un riesgo que debemos de saber que cada vez que nosotros estamos con una persona sin preservativo, vamos a correr el riesgo de quedar embarazadas, de contagiarnos de cualquier cosa. Entonces después nos podemos salir como idiotas a decir ¡Ay, sí, tú me contagiaste! Porque también es responsabilidad tuya. Exacto. Bueno, esto no solo está afectando la vida personal y de salud de ambos, sino que en el caso todo el mundo sabe que va a haber una gira de RBD y esa gira hay que ver si Christian puede ir, porque depende de cuándo la justicia le ponga que debe de presentarse para hacer las declaraciones legales. Yo vi una parte del abogado, del maquillista, Score, en este caso, en la cual él indicaba de que ellos van a seguir hasta las últimas consecuencias porque de una u otra forma se le ha afectado totalmente la vida a su representado, que es en ese caso el abogado. Obviamente. Pero el representante de RBD dice que ellos van a seguir en la gira y que todo depende de cuándo se dé la cita legal para que él pueda asistir. Si dentro de ese tiempo no se cruzan la gira con la cita, Christian va a estar en la gira normal de RBD. Christian igual respondió ya en su Instagram. Hay un mensaje para leer. ¿Y qué fue lo que dice? Obviamente desmintiendo que tenga esta terrible enfermedad. Yo al tener así como que sigan hablando, si no tienen pruebas no pueden acusarme de nada. Ahí está. Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Que piense lo que les dé su chingada gana. Y ya. Allí terminó. Estoy de acuerdo con él. Aparte que sabe que yo lo veo por el lado de que lo quieren demandar y le quieren sacar plata. Y es para mí que el score quiere decir, mañana salir a decir, es que ya no puedo ser score, es que ya no puedo trabajar. Entonces todos los trabajos me los pagas tú. Pero tú sabes que este tema, en cuanto a la condición de si que es positivo, él hace algún tiempo se viene hablando. O sea, se rumoraba porque el que era el marido de Christian, que se llama Michael, él sí dijo que él sí tenía y que siendo marido de Christian seguía con él. Pero que Christian no estaba contagiado hasta ningún momento. Ahora que aparece el score y dice, no, este señor sí tenía porque me contagió a mí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos.